Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo de información oficial de Pokémon GO. Ya sabéis que si queréis enteraros de toda la información oficial de Pokémon GO, este es vuestro canal, así que suscribiros, activar la campanita si aún no lo habéis hecho y seguirme por las redes sociales como Twitter para enteraros de todos los vídeos al momento. Acaban de sacar hace 10 minutos esta noticia, justo me estaba yendo yo a grabar el vídeo de mañana, cuando ha salido esto he tenido que volver rápidamente a casa, ¿vale? Es lo malo de que saque las noticias así de la nada, podrían avisarnos un poquito los señores de Niantic, pero bueno, no pasa nada, aquí lo tenemos, celebra el segundo aniversario de Pokémon, perdón, con Pikachu. Ya sabéis que mañana o hoy, dependiendo de la zona, ¿vale? El juego cumple dos años, ¿vale? O sea, el juego cumple ya dos años desde que salió, que es una locura y parece que el evento va a ser Pikachu con gorro o eso parece, el año pasado creo que ya fue eso el evento, Pikachu con gorrito, parece que este año será lo mismo. Vamos a leerlo, ¿vale? Y vemos que nos dice la noticia. Vale, nos dice, ¿sabes que el segundo aniversario de Pokémon GO ya ha llegado? Gracias por acompañarnos en tantas aventuras y capturas Pokémon en todo el mundo, eres la mejor parte de este viaje. La verdad es que yo empecé desde el primer día, ¿vale? Me bajé la APK, no pude resistirme. Desde el primer día de todos que empecé a jugar a Pokémon GO, a esta celebración se ha unido nada más y nada menos que Pikachu. Busca tanto a Pikachu como a Pichu, ya que aparecerán con más frecuencia hasta el 31 de julio. Vale, o sea, tenemos un mes entero para... un mes entero para encontrar más... que nos spawnearan más Pikachus y más Pichus de huevo. Me parece una brutalidad, demasiados días, o sea, Pikachu mola un poco porque tiene Shiny para encontrar eso, pero todo el rato estar cogiendo Pikachus, que es un Pokémon que cuesta mucho atrapar, no sé yo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué más nos tiene esto, ¿vale? Además, este año podrás refrescarte durante todo el mes de julio con una edición especial veraniega de Pikachu que luce sombrero de paja y gafas de sol, ¿vale? Hombre, mola... vale, lo de las gafas de sol pensaba que era un extra, no pensaba que de verdad las llevaría, pero mola que lleve también las gafas de sol y ya podemos ver que Squirtle, ¿vale? será por el estilo, o sea, Squirtle será por el estilo y mola, no está mal, no están mal, están risas, ¿vale? Yo tengo todos los Pikachus, de todas las formas, y yo creo que más que buscar al Pikachu con gorro y gafas, que eso será fácil, habrá que hacer vídeos buscando al Pikachu de dos años Shiny, o sea, imaginaos un Pikachu Shiny con gafas y gorro. Yo tengo Pikachu Shiny festivo, ¿vale? que es de los mejores Shinies que tengo y molaría encontrar un Shiny como así, o sea, encontrar Shiny así y tener bestial. Vamos a ver si nos dan algo más aparte de este Pikachu, ¿aún quieres más? Pikachu, los productos de Avatar para fans de Pikachu ya están disponibles. Aquellos entrenadores con una medalla de oro de fan de Pikachu podrán comprar todos los objetos relacionados con el personaje como una camiseta y sus orejas. Vale, no me gusta, no me gusta. Primero, la medalla de oro tampoco es demasiado difícil, ¿vale? Vale, capturar 300 Pikachu, sobre todo si lo van a hacer que spawnee mucho, pero esta palabra de aquí, ¿dónde está? Comprar. A mí cuando me dicen comprar ya, no me gusta, o sea, ¿por qué no me sacas, aunque sea algo gratis, algo gratis de la ropa de Pikachu, aunque sea las orejas, aunque sea, no sé, una de las cosas que saques, sácalas gratis, por favor. Pero bueno, hemos leído historias increíbles de los entrenadores y esperamos leer las que están por llegar muy pronto. Nos complace anunciar que pronto estará disponible una nueva investigación especial del Pokémon mítico Celebi a nivel global. No te pierdas ninguna novedad y sal a cazar. Nos lo acaban de decir a nivel oficial, ¿vale? Ya sabemos que en la marca de Pokémon GO Travel estaba por ahí la sombra de Celebi, ¿vale? Y que está ya 100%, 99% confirmado, porque no es oficial, que van a sacar a Celebi durante el Pokémon GO Fest de Chicago y después, una vez acabe el Pokémon GO Fest, seguro que nos lo sacan a todos, como nos dicen aquí, ¿vale? Y fijaros, nos complace anunciar que pronto estará disponible una nueva investigación especial del Pokémon mítico Celebi a nivel global. No te pierdas ninguna novedad y sal a cazar. Me gusta, me gusta, me gusta más esto último, ¿vale? Más que el Pikachu festivo, aunque ya os digo que molaría un montón encontrar este Pikachu Shiny. O sea, el Pikachu este con las gafas, que ya es algo nuevo, no hemos tenido ningún Pikachu con gafas, solo eran gorros, ¿vale? Y Shiny, o sea, tiene que molar bastante, tiene que molar bastante. Antes de acabar este vídeo, ¿de acuerdo chicos? Recordaros, ¿vale? Primero, los que tengáis Mewtwo mañana, pues mucha suerte, yo tengo Mewtwo mañana, espero que por fin me salga un buen Mewtwo, ¿vale? Lo segundo, el día 7, día de Articuno, durante 3 horas, solo van a haber raids de Articuno, ¿vale? Esto lo han dicho en un tuit en el día de hoy, solo van a haber raids de Articuno, nada más. Al menos eso es lo que ha dicho Niantic, esperemos que no lo cambien. Pero en teoría, durante las 3 horas del día especial de Articuno, que son las mismas horas que en el Community Day, ¿vale? Solo van a haber raids de Articuno. Veremos cuántas, si las raids son, que en todos los quienes hay raids, o hay pocas, en muchas, eso no se sabe. Pero sí que solo se dan raids de Articuno, ¿vale? Y que las probabilidades de Shiny, creo que estaban uno entre 15 o por ahí, o sea que va a estar un poco complicado, ¿vale? Va a estar un poco complicado conseguir el Articuno y Shiny, ya subiré ya un vídeo el día 7, una vez que acabe las 3 horas. Y ahí espero haberlo conseguido y espero que vosotros también. Y recordaros también que el día 8, el domingo, ¿vale? El día siguiente tenemos el día de Squirtle, ¿vale? Que lo podemos encontrar tanto Shiny, ¿de acuerdo? Como con las misiones, con las gafitas del Squirtle Squad, ¿vale? Que va a molar un montón. O sea, yo no sé si me apetece más las gafas de Squirtle, ¿vale? Con gafas que el Shiny. Ahí, evidentemente, voy a buscar las dos cosas, pero va a molar bastante, va a molar bastante. Fin. No me enrollo más. Nos esperan unos días muy moviditos, ¿vale? Mañana tengo Mewtwo, Articuno del día 7 y día 8 Squirtle. A partir de mañana ya incluso, no sé a partir de cuánto, ¿vale? Imagino que a partir de ya, ¿vale? Este Pikachu lo tenemos también disponible. Así que nada, dejar un buen like al vídeo si os ha gustado, compartirlo para que todo el mundo se entere de esta noticia. Un saludo para todos y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.